Hola a todas y a todos de nuevo. Pues bien, este tema yo creo que os le habré comentado en alguna ocasión. El tema de coger los hijuelos, las sierpes de otros patrones para injertar y luego, pues como me enseñó a mí el maestro mío de Extremadura, Manuel Martín, los problemas que trae a largo plazo. Estos son unos patrones de cerezo cold, que esto todavía es más hiriente porque estos encima los compré yo en un vivero. Tampoco voy a decir el nombre del vivero porque no quiero líos ni perjudicar, pero esto es una pena. Esto es un patrón de cerezo cold, que aquí en Cantabria, en el norte de España, donde estoy yo, el patrón cold va muy bien. Y lo que os habré comentado en alguna otra ocasión, cogen, los arrancan y sale de una parte bastante raíz o más o menos una cantidad de raíz decente y en la otra parte nada. ¿Qué pasa? Que como podréis observar, fijaros qué desastre. Además es que me da mucha rabia porque en concreto en este tenía una púa de cerezo que me había regalado mi buen amigo José Albacete del foro de Infojardín y todavía me ha dado más rabia perderlo. Bueno, para que os hagáis una idea, yo les he dejado un año entero enraizando, sin injertar y sin nada. Se dejaron un año entero y no ha servido para nada. O sea, después de dejarlos ese año en tierra que se supone que tendrían que haber agarrado perfectamente, no han emitido raíz. Y bueno, aquí al lado pues tengo otro que podéis observar. No recuerdo ahora mismo exactamente si hoy es 14 o 15 de junio. Ya sabéis que yo me encuentro aquí en el hemisferio norte, falta una semana para que empiece el verano. Y fijaros qué desastre, cerezos, pues eso, que no puede ser esto. Así que para la gente que empezáis sobre todo, porque los que ya llevan un tiempo esto no hay que decirse lo que ya lo saben, tened en cuenta estas cosas y por lo que sea compráis y os llegan los patrones, sea del frutal que sea, de ciruelo, de manzano, de lo que sea, que os traiga en una parte más o menos algo de raíz y en la otra nada, es preferible que lo tiréis. Porque esto os puedo decir yo que yo no recuerdo exactamente si hace tres años. Sí, no, cuatro años no creo que llegue de que los compre. Y fijaros, perdido todo el trabajo, o sea, un trabajo de tres, cuatro años, perdido. Así que bueno, yo, esa es mi recomendación. Lógicamente podéis hacer lo que os convenga, os faltaría más. Pero yo, mi consejo es que si compráis, o bueno, que no los compréis, os regalan o lo que sea algún patrón así, sacado de la base del mismo que tiren y os sale este sistema de raíces tan descompensado, no lo plantéis, porque si no, os va a pasar esto. Yo, como os habré aconsejado en otras veces, es preferible, yo creo además que haya hasta algún vídeo hecho, tengo yo, hacer un acodo aéreo al sierpe que os nazca, que os emita aquí unas raíces equilibradas y después cortáis por abajo. A mi modo de ver, eso es más efectivo que no arrancarlos y luego perder el árbol. Bueno, pues nada más. Venga, que tengáis buen día a todas y todos. ¡Gracias! ¡Gracias!